Desde las montañas de la Mariposa Monarca hasta las playas en el Pacífico Mexicano, el vasto abanico de opciones de hospedaje en cabañas es el que registra más demanda para disfrutar el 14 de febrero en familia, amigos o parejas. La Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, SECUM, informó que tiene a disposición del público la página de internet Michoacán Travel, que ofrece una muestra de las diversas opciones que hay desde que se elige el hospedaje, pasando también por el paisaje deseado, pues las cabañas se ubican en lugares de contacto con la naturaleza fuera de las ciudades, particularmente en las inmediaciones de lagos, presas, parques nacionales, reserva de la biosfera, playas al interior de balnearios en bosque de aguas termales. Además, Michoacán Travel brinda imágenes que acompañan la descripción del lugar y los servicios que ofrece la cabaña, pues algunas brindan también alimentos, actividades ecoturísticas y recreativas como ciclismo, senderismo, avistamiento de flora y fauna. Informo para el 113 de Javier Magaña.